Música Contanos un poquito, ¿qué haces por Amstron? ¿de dónde venís? Porque te vemos así, onda ciclista, ¿no? Sí, más que ciclista, yo no es que, oh, que ciclista soy cicloturista Intento moverme de un punto A a un punto B con lo mínimo indispensable y en bicicleta ¿Qué sería lo mínimo indispensable y el punto A? El punto A, yo soy de La Plata, nací en Berizo, saludos a mi familia, de paso Me dejaron en Zárate para no tener que agarrar la autopista Buenos Aires-La Plata Que es medio peligrosa, sobre todo por Lupe la Perra, que la cuido Y ahí empezamos a pedalear desde Zárate y bueno, este fue nuestro último punto Antes estuvimos por Varadero, Gobernador Castro Estuvimos en un camping por San Nicolás, después en Arroyo Seco Después Correa, ¿eh? Y ahora acá ¿Y el destino cuál sería? El destino, intentaremos ir a Perú, sin expectativas igual Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por ir allá ¿Cómo surgió esta idea? Yo tenía otra bicicleta, un poco vieja, tenía como nueve años ya Una mountain bike, nada que ver, no es de ruta ni nada Y un día decidí ir a la costa en bici Y yo la verdad que nunca había hecho un viaje largo Y dije, no pasa nada, hago 170 el día 1 y 140 el día 2, llego para Navidad para la cena Y me rompí todo, hice 170 el día 1 y el día 2 ya estaba todo roto Y hice los 140 pero llegué destrozado, dormí como 50 horas después Y dije, bueno, si puedo hacer esto con esta bici, haciendo menos, mucho menos por día, puedo llegar a cualquier lado Entonces empecé a pensar eso y los dos años que viví en la costa, todo fue como encarado para comprarme una bici y hacer esto ¿Y ahí en la costa, con algún trabajo en particular? ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Yo venía trabajando solo en las temporadas, yo soy profesor de educación física En una escuela de surf, que se llama Loa en Santa Teresita Y bueno, después me gusta mucho el mar, yo hago surf también Así que no me quise volver, me quedé ahí Y bueno, laburaba las temporadas y durante el año daba alguna clase de gimnasio y eso Y bueno, en la última temporada para comprarme la bici laburé doble turno como expendedor de combustible Y bueno, en la escuela de surf, así que 16 horas diarias para poder comprar la bici ¿Y por qué tan bien acompañado? Porque la verdad que es una compañía de lujo, ¿eh? Sí, a mí mucho con Numanes no me gusta viajar cuando es algo de actividad física Porque así paro cuando quiero, si quiero hacer 10 kilómetros me cansé, paro Si quiero hacer 100, no tengo que depender de los demás Así que bueno, me gusta, es la mejor compañía, no es mejor que ella ¿Y ella te hace el aguate? Sean los kilómetros que sean, digamos Sí, sí, ella es lo máximo, cuando pasa una hora más o menos, 50 minutos, una hora 15 Me ponen las dos patitas de la espalda, como diciendo, che, bajemos, vamos a tirar las patas Y ahí le tiro la pelota, media hora, 10 minutos, depende el tiempo, si nos apremia o no Y bueno, después seguimos viajes, sí, a ella le encanta Ahora se sube la bici sola y todo Y contanos un poquito, ella también, para este viaje, ¿la encontraste, digamos, viajando o no? Ya era tu cachorrita No, ella, la tengo hace 4 años ya, la adopté hace 4 años La tenía una pareja, no sé, no la pudo tener en el departamento Después la tuvo otra chica y después la llevaron a mi casa Yo tenía un boxer, que bueno, es uno que me hicieron acuarela ahí en la caja Que falleció, pobrecito Y bueno, ahora viajo con ella a todos lados Así que bueno Indispensable, ¿qué estás llevando y dónde vas parando? Llevo dos alforjas con abrigo, ropa así común, tengo solo esta y una remera más Agua, eso es lo indispensable, comida, una carpa Las cosas de Lupe, que son dos abrigos, también agua para ella, comida Y después, bueno, una garrafa, por las dudas que no encontremos dónde dormir Hoyas, un colchón inflable y listo Y ahora, más o menos estimado a Perú, si todo va bien, ¿cuánto tiempo le calculas? Yo la verdad me había puesto unas expectativas medio temporales Así como estadísticamente puedo hacer 50 por día Entonces son 4.000, son 3 meses, no, nada que ver O sea, pasa que un día te llueve, no sé, 3 días seguidos Entonces mucho no podés planear Pero bueno, entre mínimo 4 meses, supongo yo, y máximo un año No sé, es muy amplio el abanico temporal ¿Cuánto hace que saliste de La Plata? Mañana serían dos semanas Y en este tiempo, con las restricciones que comenzaron también durante tu viaje ¿Tuviste problema? ¿Te pararon? No me pararon, yo suelo dejar mis datos en la policía por las dudas Para no molestar al pueblo al cual entro y demás Y bueno, ayer fue el primer problema que tuve Que si no encontraba, me llamó la policía por teléfono y me dijo Mirá, no te podés quedar en el pueblo Si te encontramos dando vueltas después de las 6, te vamos a tener que llevar ¿Por acá, por Amtron? No, 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 ayer, en otro lugar Anteayer sería, perdón Y bueno, por suerte, después de haber rebotado en bomberos En la iglesia, en una panadería, rebotamos en todos lados Después nos dijeron que un chico tiene una casa, no sé qué Y nos quedamos ahí, nos salvó la vida mal, un capo Bueno, Beto, entonces, que tengas buen viaje Muchísimas gracias y gracias a María Laura de Amtron Que me resalvó también ayer Gracias, María Laura de Amtron Gracias, María Laura de Amtron Gracias, María Laura de Amtron